¿Existe el infierno? La palabra infierno viene de la palabra latina infierno. ¿Quiénes van al infierno? Ese fuego que hay en las profundidades del Seol, rebalza por la cantidad de pecado que hay. ¿Dónde se encuentra el infierno? De ninguna manera tú debes ir a parar ese lugar, porque es un lugar de... Estas y muchas preguntas comprenderás a la luz de la palabra, con el estudio. A través de este estudio, tú vas a poder corroborar todo esto que te estoy adelantando. Las profundidades de la tierra, en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure Peñalosa. Vas a poder ver en forma clara y fehaciente la diferencia del infierno de la quejera de fuego. Vas a poder ver la diferencia de los nombres y sus habitantes de los lugares. Te esperamos del lunes 1 al viernes 5 de febrero de 2016. En todos los auditoriums, Cristo viene a partir de las 19 horas. Sí, lo escuchaste bien. Cinco días de instrucción en la palabra bendita de Jesús de Nazaret. ¡Suscríbete al canal!